Yo me acuerdo que tenía estalina, ¿sabes? Uh-huh. ¿Y Florencia si lo lo daron así? También batalló. Un poco. ¿Para que le hiciera el peso? Ajá. Porque también con coraje que le daba. Ah, pues, porque no le agarraba bien. Pero luego luego se hace para que le daba. ¿La tenés que comprar? Sí.